Quiero, quiero, quiero verte Pero aún no tengo el valor para decirlo Y nada de esto tiene sentido Y creo que en un mundo como este no quiero vivirlo Quiero, quiero, quiero verte Y no es suficiente Quiero decirte que te amo yo Pido un deseo a las estrellas Pero parece no funcionar El hilo rojo mi destino hoy marcó Y lataré de nuevo a tu corazón Aunque dijeron que no eres sorprendente Y mirarte o no será mi realidad Sabía que no podía más sentirme a mí misma Mi corazón en el cielo llena de ti Me enamoré de ti No tengo la culpa y jamás nunca seré capaz de decirlo Solo al verte de lejos y poder ver tu voz Y mirarte su risa es suficiente Y no sé por qué es que no vio este amor Y no soporto estar sola por un momento Al tenerte para mí es muchísimo pedir o no Tu destino está confundido Vivo pensando en este extraño sentimiento Se puede cambiar rápidamente Quizás no vio todo este mundo como creías Desde ese día me preocupó Más de ti que de los demás Cuanto más te amo más no puedo Renunciar a este profundo amor Más de ti que de los demás Situación que durante este tiempo no puedo evitar Pero necesito un poco más de tiempo Dime que este amor no tendrá límites Lo de llorar por todo Aún no me doy por vencida Sabía que no podía más mentirme a mí misma Mi corazón en el cielo llena de ti Dime Me enamoré de ti En serio lo siento y aunque quiera No puedo dejar de amarte Cuando se trata de esto Quiero decir que amo Y si puedo ser más fuerte Solo decirlo Y sabes lo que el amor De ser libre Pues más necesario alejarlo más tiempo Y aunque aún no lo creo Un día quiero decírtelo Hasta que nosotros vamos a ver El uno al otro Pensaremos que te amo sin saberlo Quiero cortar la distancia Poco a poco y así Quedarme tan frente a ti Y poder decirlo Sin cariño me he enamorado Y la respuesta que yo siempre estaba esperando Algún día seré de ti Yo sé que así seré feliz Algún día voy a decir Lo que siento en verdad por ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!